Relación de divisibilidad. ¿Qué es la divisibilidad? No confundí con invisibilidad, que es poder hacerse invisible. ¿Vale? La divisibilidad... Dice, dos números están emparentados por la relación de divisibilidad cuando su cociente es exacto. ¿Vale? Entonces... ¿13 y 2 son divisibles? No. ¿Por qué? Porque el resto es 1. ¿10 y 2 son divisibles? Sí. En realidad el concepto no es... son divisibles, sino... ¿10 es divisible entre 5? Dime. Después, cuando me lo cortijas, si estoy todo bien, me da el bolígrafo para ponerme todo bien. Vale. Para que el exponer lo que anima. Bien. 10 es divisible entre 5. La relación de divisibilidad es justo la opuesta a la relación de multiplicidad. Por ejemplo, 10 es múltiplo... Ahí he puesto 5. Muy mal. Aquí es 2. 10 es múltiplo de 2. ¿Vale? Y si 10 es divisible entre 2, podemos decir que 2 es divisor de 10. ¿Ves por qué digo que son opuestas? Porque si 10 es múltiplo de 2, 2 es divisor de 10. Y esto siempre es verdad. Entonces, cuando algo siempre es verdad, se puede representar con letras. Si A es múltiplo de B... B es divisor de A. ¿Quién es de B? Por ejemplo... Como 18 es múltiplo de 3, 3 es divisor de 18. ¿Vale? ¿Está aquí bien, ¿no? Bien. Múltiplos de un número. Los múltiplos de un número son los números... Múltiplos. De A. Números que salen... José Manuel, ¿quién es de A? José Manuel, ¿quién es José Manuel? ¿Quién es José Manuel? ¿Dónde está? Se no ha venido. Números que salen al multiplicar A por cualquier número natural. Cualesquiera. Por ejemplo, la lista de los múltiplos de 2 se saca multiplicando 2 por 1. 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, 2 por 5, 2 por 6. Y los múltiplos de un número son infinitos. ¿Vale? Porque hay infinitos números naturales. Esta es la propiedad más importante. Un número es múltiplo de sí mismo y de la unidad. Eso es clarísimo. Te sabes bien las cosas, chiqui. Eso está muy bien. Entonces, 3 es múltiplo de 3, pues sí. Y 3 es múltiplo de 1, pues sí. Pero el concepto más interesante, porque es un poquito más difícil, son los divisores. ¿Cuáles son los divisores de un número? ¿Vale? ¿Cuáles son? Lo que se puede dividir entre ellos. Lista de números que, al dividirlos entre el original, dan como resto 0. ¿Tú eres múltiplo o divisor, Álvaro? Divisores de 2, el 2 y el 1. Divisores de 4, el 4 y el 1 siempre. Y luego los que hayan medio. Algoritmo. ¿Sabes lo que es un algoritmo o no? Un algoritmo. Un método. Para resolver un problema. Dice, el número y el 1 son divisores. Siempre. 4 tiene como divisor por lo menos a 4 y a 1. Y además al 2. ¿Cómo calculo los divisores de 8? Pues voy probando. El 1 siempre está. Y el 8 también. ¿El 2 es divisor de 4? Sí o no. El 3, el 4, el 5. No hace falta. Ya cuando pasas de la mitad no va a haber ninguno más. Porque ya es mayor, porque ya te has pasado del doble. Y el problema básico de este. Bueno, antes vamos a mover los primos. Vamos a ver. Los números primos. Como no se pueden dividir y entre otros. Solo tienen como divisores. Pero sabes todo, ¿no? So you think you know. Tienen como divisores. Uno y el número primo. Y nada más. A ver, guapi. Ejercicio básico. ¿De cuántas formas diferentes se pueden repartir en equipos iguales los 24 alumnos y alumnas de una clase? Yo tengo 24 personas. ¿Vale? ¿Cuántos equipos distintos con distinto número de personas puedo hacer? Pues yo me cojo y hago los divisores de 24. Que son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 12. Y ahora voy haciendo grupos. Por ejemplo, puedo hacer 24 grupos de una persona. 24 equipos de 1. Puedo hacer también 12 equipos de 2. Entonces para sacar el número de equipos lo único que hago es dividir. 8 equipos de 3. 6 equipos de 4. 4 equipos de 6. 8, digo, 3 equipos de 8. 2 equipos de 12 y un equipo de 24 que tiene poco sentido. ¿Vale? ¿Por qué tiene poco sentido? Venga.